¿Cómo está usted? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, pero yo quería simplemente, don Julio Eury, Anibel, con un beso, siempre linda. Igualmente. Ese azul de ella está bellísimo. Sí. Es una manipulación, don Doña Consuelo. Es una azul está bellísimo. No, no, ay no, Eury no. Otro sí, pero Eury no. Usted y yo somos de los gigantes, no lo olvide. Gracias, gracias. No lo olvide. Gracias. No olvide que usted y yo somos de los gigantes. Es verdad. Yo también soy de los gigantes. En los pocos. En el segundo nivel. No se lleve de Eury. En el segundo nivel. Bueno, lo que yo quería era, con respecto a lo que se ha estado comentando y que don Julio también comentó, lo he oído, lo hemos estado, bueno, yo comencé, mi mañana comienza muy temprano. Bueno, la cuestión de lo que ya se aprobó la ley de partidos y la reacción que han tenido los leonelistas. Hay que decirle ya a los leonelistas porque aunque no se quiera, ya hay una real división entre los danilistas y los leonelistas. Bueno, yo digo que hay que llamar, me llama la atención por lo siguiente. Ayer, con la elección, la pura elección, no solamente la aprobación de la ley, sino la elección del vocero de la Cámara de Diputados por el PLD. Ahí hubo manifestaciones hasta de lloro. El senador, perdón, el diputado Orlando Espinosa, dice el periódico hoy, con ojos llorosos. Uy, Dios mío. Pero hasta los diputados lloran. Dios. Eso me conmovió mucho. Y me alegró de que son gente que lloran, ¿verdad? Que se yo, como que lo veo tan humano. Bueno, con ojos llorosos, dice que la elección de Gustavo era simplemente antidemocrático y que se seguían pisoteando los principios de Juan Bosch. Oye, bueno, Juan Bosch es un comodín que, a según convenga, cualquiera en el PLD lo puede usar. Gente que tiene conductas muy distantes a la de Juan Bosch. Entonces, hasta en lo ético, hasta en lo ético. Porque si hay alguien que tuvo una conducta ética dentro de un parámetro que son sencillamente inobjetables por su condición humana, su sencillez, era complicado, pero sencillo, humilde, en su base económica. Entonces, gente que son millonarios, que se han hecho millonarios, acuden a Juan Bosch. Eso a mí me incomoda mucho, pero está bien. Ok, tienen que hacerlo. En este caso, Orlando Espinosa dice que se violaron los principios, los principios pisotearon los principios de Juan Bosch. Pero no solamente eso, sino que Leivis Uriel, el diputado Leivis Uriel, le escribe a Danilo un mensaje y le dice, si siguen esa tarea, que hasta falta de concordancia tiene en la composición, porque debió haber dicho si siguen, en plural, pero bueno. Si siguen esa tarea, estos altos funcionarios, ministros que se han pronunciado a favor de legislar para modificar la Constitución, quiero recordarles que ni Trujillo tuvo la cachaza de renovar por dos veces consecutivas la Constitución para reelegirse, y que no se le olvide que todos los sectores organizados de este país están rechazándolo tajantemente. Oigan la violencia con que se refiere un diputado al presidente de la República. O sea, eso demuestra los niveles de división que hay, indudablemente, en el PLD. Entonces, ahí viene la posición, eso es con la elección del vocero, ahí viene la posición de Radamés Jiménez, que todo el mundo sabe quién es Radamés, y una persona con mucha enjundia jurídica, y del lado de Leónel Fernández, llegó a ser el procurador de Leónel Fernández. Entonces, cuando comentaba don Julio, él dice que el 99% de las cosas que se aprobaron en la ley de partido, Leónel las estaba, que no hay ninguna derrota, lo de Leónel. Porque el 99% de las cosas que se aprobaron, las planteaba Leónel. O sea, que en los hechos, uno lo que no entiende, si era el 99% de las cosas que Leónel planteaba, o los leonelistas, ¿a qué tanto insultos, a qué tanta dilación, a qué tanto decirle tantas cosas a tanta gente se enemistaron con el PRD, con el partido reformista, con toda la sociedad que no los apoyaba, las posiciones de primaria cerradas, pura y simplemente. Y entonces ahora Radamés dice que no, que eso no fue ninguna derrota para Leónel. Al contrario, entonces aparece como un triunfo la posición de Leónel Fernández, lo cual yo me alegro que él le haya dado esa vuelta, que es el único que le ha dado esa vuelta, porque una persona como el señor Felipe Ciprián, que uno lo está leyendo últimamente, dice Danilo planchó a Leónel en disputa por el poder, eso es hoy. Y entonces, Rafelito Alburquerque, que yo, pensándolo bien, creo que es el cerebro jurídico de todo esto, porque don Rafelito es una persona muy prudente y que no se arriesga a dar opiniones. Dice Rafelito Alburquerque, ex vicepresidente de la República, que la ley de partidos políticos y agrupaciones políticas, tal como fue aprobada, vulnera el derecho de las bases, por lo tanto, deviene inconstitucional. Esa es la posición que ellos mantuvieron desde un principio. Parece que era la posición de Rafelito, que se la vendió a Leónel. Leónel la mantenía y toda su gente la mantenía, aunque ahora quieran disfrazar la planchada política que dice Ciprián, que le dieron a Leónel, la quieran convertir en un triunfo. Eso es algo que yo creo... Lo entendieron tarde. Lo entendieron tarde, o le están buscando una salida oportunista, para que no se vea que indudablemente fue una derrota, que el doctor Leónel Fernández, y que Leónel no ha entendido, que eso es lo peor que tiene esto. Leónel no lo ha entendido. Leónel, no los otros. Leónel no lo ha entendido. Que él, por mantener una posición personal, se enemistó con todo el mundo, se quedó solo, y él que apira a la presidencia, con muy buena situación interna dentro del PLD, porque la tiene mejor, tiene mejor que Reinaldo, la tiene mejor que Temo, porque hasta Temo dice que está pirando ahora, la tiene mejor que... Domingue Brito. Que Domingue Brito, la tiene mejor que... Amarante. Que Amarante, ¿vale? Porque imagínate, yo creo que Leónel tiene una situación interna mucho mejor que todos ellos. Pero, estas fallas, estas fallas que ha presentado, estas fisuras que ha presentado la posición de Leónel y los leonelistas, deberían hacerlos reflexionar a ellos. Gracias, don Julio. Cómo no. Pues entonces continuamos.